Negligentes que insistían en abandonar o no les importaban los bienes, no cubrían ciertos cuidados con ello, tenían una falta de interés en los propios bienes, en las propias cosas y lo dejaban totalmente en el abandono. Entonces todo esto era susceptible, con estas justificaciones era susceptible para poder llegar a la prescripción. Ahora bien, ¿qué es la prescripción? Y prescripción pues también hay de dos tipos y aquí primero voy a tratar de explicar que hay una prescripción positiva, que es adquirir algo y hay una prescripción negativa que también se pierde ese derecho, o sea que prescribe el derecho. E igualmente que caduca la acción prescribe ese derecho, pero en la prescripción positiva es adquirir algo a través de un cierto tiempo. Y por igual es perder algo a través de un cierto también cierto tiempo. Entonces prescribir se dice que es perder un derecho o extinguirse una obligación por el transcurso del tiempo. Y por eso se llama prescripción extintiva. Esa es la negativa. Extinguirse la responsabilidad, por ejemplo, criminal o la prescripción del delito y de la pena, porque se llega a un tiempo y se perdió el derecho de exigirlo. Entonces hay una prescripción extintiva. Sin embargo, aquí pues hay una influencia que va a ejercer el tiempo exactamente sobre los derechos. Y en un sentido del curso del tiempo se pueden extinguir estos derechos y las acciones. Sin embargo, se se establece que prescribe el derecho y caduca la acción. El curso del tiempo no es más que un medio de defensa que puede ser invocado como excepción frente a una acción legal. Por ejemplo, si alguien, como ya vimos en la posesión, si alguien detenta una cosa, o sea, se tiene el corpus y él tiene el ánimos de hacerlo suyo y de obtener el dominio. Entonces, ahí es donde se puede dar la usucapión. O sea, ya la prescripción adquisitiva o positiva. O sea que en la usucapión es una prescripción positiva o adquisitiva. Y por eso es que tiene estos, por igual tiene estos nombres, ya sea prescripción positiva o prescripción adquisitiva. Pero cuando se pierden los derechos, entonces, o se extingue una obligación, entonces se llama prescripción extintiva o prescripción negativa. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el fundamento? Entonces podemos ir al artículo 1501 del Código Civil en donde nos preceptúa claramente la prescripción extintiva. O sea, y aquí dice negativa. Por favor, Evelyn, puede cerrar su micrófono. La prescripción extintiva negativa o liberatoria ejercitada como acción o como excepción por el deudor extingue la obligación. O sea que tengo un tiempo para exigir que se me cumpla con la obligación, pero si no lo hice, ese tiempo empieza a correr y entonces prescribe durante un tiempo. O sea, prescribió ese derecho y entonces prescribió también la obligación. No me cobró, entonces perdió el derecho y entonces se extinguió también la obligación. Luego continúa la prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria. O sea, que había una obligación principal, había que pagar y entonces prescribe totalmente lo que se tenía que exigir. Para ello, pues, aquí está un poquito, esto solo lo pongo, aquí están todos los artículos del Código Civil en los cuales es importante que lo vayamos a revisar desde el 1508 hasta el 1516. Y lo principal, por favor, por favor, si molesta que no cierra su micrófono. Entonces, en el artículo 1508, lo más importante y que tenemos que subrayar que la prescripción extintiva, o sea, de extinguir una obligación se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales. O sea, en donde no aparezca realmente la prescripción con determinado tiempo, se supone en disposiciones que se va a extinguir por el transcurso de cinco años contados desde que la obligación pudo exigirse. Y si esta consiste en no hacer desde el acto contraído a la, contrario a la obligación. Ahí están varios, varios casos en los cuales establecen la prescripción y sobre todo en el 1513 establece que prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente del delito o falta en la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas. Entonces, todo esto es muy importante a señalar incluso y esto sí es bien importante y ponemos un asterisco que posteriormente les va a servir. Es el 1514 en donde se establece que prescriben en dos años, no es cinco años, sino que está establecido claramente que es en dos años y prescriben los los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por prestación de cualquier servicio. O sea que que si yo no reclamo esos honorarios, esos sueldos o salarios y todo esto no lo reclamo a los dos años exactamente pierdo el derecho. O sea, prescribe. Es una prescripción extintiva. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los de los objetos vendidos, la acción de los dueños de hoteles, etcétera. Las pensiones, rentas, alquileres y cualquier a otras prestaciones periódicas no cobras a su vencimiento. Ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal. O sea que todo esto es muy importante porque nos está estableciendo las dos clases de prescripción. Y es importante saber que hay una prescripción extintiva o negativa, pero también está la prescripción adquisitiva, la positiva porque se gana, se adquiere algo y entonces por eso es adquisitiva. Igualmente es importante el artículo 1515 que es la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción para cobrar el saldo de ellos que prescribe por el término de tres años. Entonces está bien establecido. Todo, todo ello es muy importante y por eso lo puse aquí y no es solo de decirles. Bueno, van a leer del artículo 1508 al 1516 está la prescripción extintiva y entonces. Luego, entonces, ¿qué es la prescripción? Entonces, la prescripción, desde el punto de vista jurídico, es una consolidación de una situación jurídica que por efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad, o sea, la posesión como un hecho se dio y a través de todo el tiempo se va a intentar invocar la usucapión por otro determinado tiempo. Como la posesión como la posesión o propiedad, ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia, que son la que son parte de las justificaciones para poder invocar la usucapión. La prescripción adquisitiva, ya no prescripción adquisitiva, la adquisitiva o positiva, es un modo de adquirir el dominio y demás derechos reales, demás derechos de las cosas, poseyendo una cosa mueble o inmueble durante un lapso, o sea, un tiempo, y otras condiciones que van a estar fijadas por la ley. Cuando ustedes en la clase anterior, se vio la posesión, todos esos requisitos del artículo 620, era muy importante y por eso está el tiempo y las otras condiciones fijadas por la ley, que ya ustedes se recuerdan y lo vamos a volver a ver, era lo que era el justo título, en forma de buena fe, pacífica, pública, continua y por el tiempo establecido. La exposición de motivos del código civil, que es muy importante, esto no está en el código civil, pero es muy importante, señala que la usucapión es la prescripción positiva o adquisitiva, ahí lo vamos a subrayar, ahí lo vamos a subrayar, que sirve para adquirir el dominio mediante la posesión con título legal, y entonces por eso es que vamos a ver posteriormente a qué se refiere, y ustedes creo que ya lo vieron, en la posesión. Aquí podemos recordar que la usucapión es un modo originario de adquirir la propiedad, y por qué es un modo originario. El usucapiente, o sea, el que está, el que pide la usucapión, no recibe su derecho a través de nadie, sino que la medida de su adquisición la va a proporcionar la posesión, la detentación que tenga del bien durante el tiempo que va a marcar la ley, y así lo establece el doctor Vladimir Aguilar. Por ello, es la ley la que proporciona al usucapiente un modo de consolidar su adquisición, o sea, es la ley, pero que se tiene que cumplir con el hecho, o sea, la posesión durante ese tiempo y con las, con los requisitos que se deben de cumplir. El usucapiente ha poseído el bien durante tanto tiempo que el ordenamiento jurídico lo reputa merecedor de ser su propietario. Una razón de esto son, hay tres puntos importantes que es una razón de seguridad jurídica, ya que esto se le otorga a quien haya ejercitado durante un tiempo la titularidad jurídico, o sea, que detentó, poseyó el bien como que hubiera sido el titular del bien. También se fundamenta en esa desidia del propietario original al no haber ejercido su derecho por largo tiempo. Permisible actualizar la situación con respecto al dominio, adoptándola a la realidad de hecho, o sea, la posesión durante ese tiempo a través de la usucapión. Vamos a intentar tener el dominio, o sea, la propiedad. Esas facultades del dominio van a ser del goce y la disposición, pero esto se va a lograr a través de un tiempo establecido. ¿Qué puede ser objeto de usucapión? Solo puede ser objeto de posesión. ¿Por qué de usucapión? Porque para llegar a la usucapión se debe de poseer, y se pueden ser objeto de posesión, los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regula la de las cosas corporales. Y en el artículo 6, esto está establecido en el artículo 616. Por igual, en el 643, son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Tienen que estar dentro del comercio para que sean lícitos y no sea algo ilícito. Los derechos personales o de crédito no se adquieren por prescripción. O sea, esa deuda o el ser deudor o acreedor, todo ello son derechos personales o de crédito. No se pueden adquirir por prescripción. Solo los derechos de goce y disposición, o sea, la propiedad y al establecer goce y disposición, estamos hablando de ese derecho real de propiedad. Y los de mero goce que habíamos establecido, que eran el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Dentro de todos estos, como dicen, solo los derechos de goce y disposición, pues son bienes inmuebles y bienes muebles. Ahora bien, ese sujeto, el sujeto de la usucapión, o sea, el usucapiente, en el artículo 642, nos establece que pueden adquirir, esta persona puede adquirir por la propiedad, por usucapión. Pero siempre y cuando sean capaces para adquirir por cualquier otro título, o sea, que tengan capacidad. El único modo de suministrar una prueba absoluta del derecho de propiedad consiste en probar que ha poseído uno mismo o en combinación con su causante durante el tiempo necesario. O sea, que si no se cumple con el tiempo, no podemos llegar a la usucapión y así lo estableció Planioli Reperte. Del mismo modo, pretender obtener un título válido que respalde la propiedad que tienen sobre ciertos bienes y que de otra forma no lo lograría, es precisamente a través de esa usucapión que se va a tratar de obtener un título válido. Ahora bien, entonces, dicho esto, ahora podemos definir realmente qué es usucapión. No existe ninguna definición clara dentro del Código Civil o en nuestro ordenamiento y todo es más que todo doctrinario. Entonces, la definición de un sucapión, según Planioli Reperte, que creo que es una buena definición, establece que la prescripción adquisitiva, o sea, positiva, o un sucapión, es un modo o medio de adquirir la propiedad de una cosa, pero por la posesión prolongada de la misma durante un tiempo determinado. Aquí ya solo establece posesión, o sea, que al saber que la posesión es la detentación, o sea, de la detentación de una cosa al tener el corpus, pero también el ánimos de quererlo hacer, hacerlo de uno, a querer obtener la facultad de dominio durante un tiempo, entonces, a través de ello vamos a obtener, vamos a ver lo que es la usucapión. O sea, importante en esta definición es la posesión y el transcurso del tiempo señalado por la ley. La posesión y el tiempo señalado por la ley. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos que exigía la usucapión? Y eso, pues, está establecido en el artículo 620. Y habíamos hablado, se supone que se habló en la clase anterior, y así lo se lo expuso la licenciada Morales Ceu, en lo que es el justo título, que sea de buena fe, una actitud de buena fe, en una forma continua, pública, pacífica, y que haya un tiempo, que se cumpla con el tiempo determinado por la ley. En el Código Civil, pues, esto está en el artículo 620, y es el epígrafe, dice, el título dice, condiciones para la usucapión. En el artículo establece, para que la posesión, o sea, que, para que se establezca bien la posesión, y que produzca el dominio, o sea, que esa posesión, a través de un tiempo determinado, y para que se produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida buena fe, de buena, de manera continua, pública, y pacífica, y por el tiempo señalado. Eso es lo que establece el 620, y es muy, muy importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque si yo puedo preguntar dentro de la posesión cuáles son los vicios de la posesión, pues, igual tengo que saber cuáles son estos requisitos para saber que si es adquirida justo título, pues, que no hay justo título, adquirida de buena fe, de mala fe, de manera continua, es una discontinuidad, o discontinua, pública, que es clandestina, y pacífica, pacífica, violenta, y no se establece el tiempo señalado en la ley. O sea, con uno de los requisitos, o varios, con uno solo que falte, no se puede dar las condiciones para la usucapión. O sea, que aquí la consideración más importante es que la posesión en concepto de dueño, o sea, es solo de detentar la cosa, proporciona el título de dueño, pero no el título de propietario. La posesión en concepto de dueño es la posesión ejercida por el dueño de la cosa o por la persona que tenga motivos suficientes para creerse dueño. En el 617, la posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. En la exposición de motivos, pues el acto jurídico que transfiere el derecho, dice, el acto jurídico que transfiere el derecho es el justo título, pero tratándose de bienes inmuebles, la operación debe inscribirse en el registro de la propiedad y para ello la ley establece que se haga constar en un documento y ese documento pues no es más que la escritura pública que sirve para inscribirlo en el registro y aquí es importante, dice, pero hay ocasiones en que alguna circunstancia impide que el enajenante pueda otorgar escritura de traspaso con los requisitos exigidos por la ley para que presentada al registro sea inscrita al nombre del nuevo dueño y que por eso es una justificación para solicitar la usucapión. Ahora bien, a manera de prácticamente de repaso de lo anterior, pues vemos que es el justo título y esto es un título que establece que me falta para ser eficaz. Este es un título idóneo de acto traslativo de dominio, una venta de una donación, de una permuta, etcétera. Pero en el artículo 621 establece claramente que es justo título para la usucapión, o sea, ya está establecido que es esa posesión durante un buen tiempo y cumplido los requisitos de ley, el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Por ejemplo, yo tengo un yo compré mi abuelo compró el el terreno y lo pagó y a él le entregaron un recibo. Entonces, ese es un justo título, pero ese recibo tiene algo que lo hace ineficaz y ¿para qué? Para poderlo presentar al registro de la propiedad para que sea inscrito ese bien, porque para ello tengo que llevar una escritura que como lo establece la exposición de motivos del código civil, que es el justo título. Entonces, tiene algo que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación y entonces al tener ese justo título ya cumplo con el primer requisito para poder solicitar la la usucapión. de buena fe pues la buena fe en el 622 no se establece la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. pues yo creí en la persona que me que me estaba me estaba vendiendo y yo al creer que él es el verdadero propietario pues hago el hago hago la transacción y esta persona pues también creyéndose ser el propietario pues enajena el el bien o sea actúa de buena fe esa presunción de buena fe va a durar mientras las circunstancias permitan al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que sea citado en juicio y que que establezca mire usted no es el no es el dueño y entonces por eso es que él tiene derecho la persona si es así que tiene que entregar el bien pues a que se le abonen todas las todos los gastos que haya hecho en ese en ese terreno en una forma continua pues esta es la continuidad pues es la mantenida sin interrupción desde su origen hasta el momento actual o sea que que no la haya abandonado durante un cierto tiempo y así lo establece en el en el artículo 630 al explicar que va a existir discontinuidad en la posesión cuando esta sea abandonada o desamparada por más de un año o antes cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla yo la voy a dejar ahí y entonces es una ya es una de discontinuidad en una forma pública pues pública y clandestina pues la posesión pública es la que se disfruta de manera que que todos van a saber y uno de ellos pues va a ser todo es parte de los requisitos y por ello van a van a tener que haber testigos y clandestina la que se ejerce ocultando a los que tienen derecho para oponerse a ella es pública la posesión que se exterioriza a través del uso normal de la cosa o sea que todos sepan que 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 se está usando y quién la está usando durante todo el tiempo necesario para la usucapión o sea que si habimos que ese tiempo establecido en la posesión va a ser de 10 años y lo vamos a ver posteriormente en una forma pacífica pues toda que la posesión adquirida sin contrariar la voluntad del anterior poseedor ya sea porque se cuente con el consentimiento o porque se trate de una cosa que no está poseída por el contrario el código civil nos norma en el artículo 631 que es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor que entiende la la cosa el poseedor de la cosa y al tiempo pues es importante en el artículo 633 tratándose de bienes inmuebles la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620 o sea que en el 620 no establece el tiempo pero en el 633 si establecen los 10 años con la con las condiciones del 620 y con al cumplir con todo ello va a dar derecho para poder solicitar ojo por favor jóvenes o sea la posesión con los requisitos o sea los 10 años de la posesión con los requisitos establecidos en el artículo 620 le va a dar derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad o sea yo lo voy a tener durante 10 años y voy a solicitar la titulación más adelante luego se lo voy a explicar bien con una imagen prescripción de inmuebles inmuebles salvo disposiciones especiales ya el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos aquí ya está estableciendo que ya se dio la prescripción o sea que aquí es diferente el artículo 651 al 620 y 633 que está estableciendo la posesión y su tiempo requisitos y tiempo aquí está en el 651 nos establece que la prescripción o sea que ya se dio la usucapión o sea la prescripción adquisitiva y dice salvo disposiciones especiales el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años la posesión 10 años la prescripción otros 10 años los bienes muebles y se moviente solo por dos años eso quiere decir que la siguiente manera que a través para en la posesión para poder cumplir con el tiempo de la posesión puedo en la transmisión se puede dar de con continua de la persona del sucesor o sea de todos ellos el tiempo se puede agregar para poder cumplir los 10 años y así lo establece el 618 la posesión continua de derecho en la persona del sucesor el poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores para cumplir con ese periodo de los 10 años la posesión actual y la anterior hacen presumir la posesión intermedia pero la posesión actual no hace presumir la anterior o sea tiene que establecerse perfectamente que hubo una posesión si no no puede ser agregada una a la otra ahora bien expliquemos lo mejor y ojo con esta con esta imagen entonces quiere decir que la posesión establecida durante un tiempo y con los requisitos que establece el 620 que era de que justo título de buena fe continua pacífica y con el tiempo señalado de cuánto de 10 años se llega con esta posesión se llega a un punto a los 10 años al derecho a la titulación supletoria entonces aquí es donde yo solicito la titulación supletoria o sea para obtener la usucapión y entonces tengo que cumplir otro tiempo que son los 10 años para obtener al final el dominio o sea que el efecto de cumplir la posesión durante 10 años más el haber llevado la titulación supletoria al darme en este momento la titulación supletoria yo la llevo se lleva al registro de la propiedad se inscribe como tal pero esto no establece que yo sea aún el propietario todavía se puede oponer a alguien por ese derecho a la reivindicación esa acción protectora de reivindicación y tienen que pasar 10 años para que se otorgue la el dominio completo del bien o sea 10 años de posesión más 10 años de la usucapión o sea que en total son 20 años los que hay que cumplir para poder obtener la usucapión en esta pues para ello nos tenemos que basar en la ley de titulación supletoria ese decreto número 4979 y que sufrió una 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 reforma en el 2005 sin embargo el el artículo uno es lo principal el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletore ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar antes solo establecían que eran el ante el juez de primera instancia entonces todos los cualquiera podía presentar ante un juez de primera instancia y solicitar la titulación supletoria y esta dentro de la reforma ya se quedó que es ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en el que se encuentra ubicado el inmueble el interesado deberá aprobar deberá es obligación imperativo probar la posesión legítima continua pacífica pública de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años o sea 10 años en adelante pudiendo agregarla de sus antecesores siempre que reúnan los mismos requisitos y ahí está pues es una ley que tienen que ir a leer dentro de esta ley pues no lo vamos a ver la ley de titulación supletoria que es muy importante que ustedes la vayan a leer la busquen es muy importante porque expresan aquí no dice que vamos que 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 bienes se pueden adquirir por prescripción positiva o sea por su campeón sino que establece cuáles son los bienes que no entonces se prohíbe la titulación supletoria de los bienes inmuebles que que sean mayores de 45 hectáreas una caballería o bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte y cualquiera de las zonas todo esto aquí están todos los todos los los terrenos por igual también en las zonas referidas en el decreto 6070 en los municipios de Santa Ana Huista San Antonio Huista Nentonja Catenango etcétera todos están todos los están todos los lugares los municipios y todo el departamento de Alta Verapaz y el departamento de Izabal y en total todo el departamento del PT no se puede por igual todos los bienes inmuebles situados dentro de las reservas del estado no los excesos de las propiedades rústicas urbanas según el artículo 3 de la ley de titulación supletoria no los perdón los terrenos colindantes si el propósito es alterar la extensión superficial máxima que autoriza la ley o sea no se puede que a grosso modo les voy a poner aquí se los voy a dejar cuál es el trámite de la titulación supletoria pues va a presentar la solicitud tal y como está establecido por escrito ante el juez de primera instancia jurisdiccional y cumpliendo con los requisitos del código procesal civil y mercantil y los 5 6 y 7 de la ley de titulación supletoria o sea que no que no estén los inmuebles dentro de los que están prohibidos tiene que llevar la asignación del juez los nombres y apellidos toda la declaración ahí está todo lo que es el trámite la declaración del solicitante sobre los siguientes extremos que la descripción del inmueble indicando nombre y dirección se la tuviera ubicación con indicación de aldea municipio departamento su extensión su condición de rústico urbano que lo haga perfectamente identificable algunos ya lo presentan con la evaluación con la evaluación que tiene que hacer del del terreno nombres y apellidos de las personas de quien se adquirió la posesión y es posesión fecha y modo de la adquisición acompañando los documentos que la justifiquen de haber hecho la transacción declaración nombres y apellidos de los colindantes y todo aquí está todo lo que se necesita tiempo que el solicitante y sus antecesores han poseído el inmueble y declaración acerca de si sobre el mismo ha existido litigio limitaciones acuérdense de las limitaciones de la de la propiedad aquí están por eso es que ya se ponen únicamente limitaciones o cuestiones pendientes así como que no está inscrito esto es muy importante que poner que no está inscrito en el registro de la propiedad por eso pueden hasta se puede rechazar indicación de si el inmueble tiene o no matrícula fiscal y el valor estimativo están todos los titular la proposición de los testigos que sean vecinos y propietarios de bienes en la jurisdicción donde esté situado el inmueble esto es para para comprobar lo que que sea en una forma pública el fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas esto lo tiene que hacer el notario porque se hace a través de la jurisdicción voluntaria y la petición en términos precisos lugar y fecha luego pues la firma del solicitante legalizada por notario o en su defecto se verá ratificar la solicitud firma del abogado colegiado que lo patrocina así como el sello de este si el solicitante no sabe o no puede firmar lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie aquí más que todo es el notario que lo auxilie notario acuérdense que el abogado litiga el notario cartula de luego pues ya se da la resolución presentada la solicitud del órgano jurisdiccional que conoce de las diligencias voluntarias de titulación dictará un decreto y y todo de conformidad con la ley del organismo judicial posteriormente pues se se notifica la primera resolución y luego la publicación de dictos en el caso que la solicitud sea aceptada para su trámite el juez mandará publicar edictos en el diario oficial por tres veces durante un mes o sea tres oportunidades durante el mes con citación a los colindantes y personas interesadas en el inmueble los nombres y apellidos del solicitante etcétera todo lo que se tiene la fijación de dictos el juez mandará que se fijen con igual en el contenido en el tribunal y en la municipalidad de la jurisdicción del inmueble durante 30 días ahí está igualmente pues la declaración testimonial con citación de la Procuraduría General de la Nación el juez recibirá la información no sé quién tiene y posteriormente hay un informe municipal cualquier oposición que se pueda dar dentro del mismo de todas aquellas personas que se consideren afectadas por las diligencias voluntarias un audiencia a la Procuraduría General de la Nación y el auto con la contestación de la Procuraduría General de la Nación una certificación de que si se aprueban las diligencias voluntarias se dan los avisos y posteriormente los recursos que se pueden dar ya sean recursos de apelación y los recursos de revisión recursos de revisión y entonces lo último la prescripción positiva o aplicación transcurridos 10 años desde la fecha en que se inscribió el título Suprexión no sé qué es lo que pasa porque tengo feedback ¿Alguien tiene su micrófono ahí? Misael Pérez por favor Bueno Bien Esto es esto es todo creo que en esta en esta presentación pues traté de ponerlo más lo más fácil para que lo tenga ahí y usted pueda con poquito tener el resumen de cuál es todo ese trámite que se lleva con la titulación supletoria uno de los de los objetivos de la de la licenciada dentro del curso es que que ustedes lean la la ley de titulación supletoria recordar el tiempo que no es lo mismo hablar de posesión que un subcapión y si vincularlo porque la posesión prolongada durante un tiempo y con los requisitos señalados en ley puede ser para solicitar la usucapión y que conlleva otro tiempo por igual o sea la posesión es 10 años para pedir la titulación supletoria y posteriormente otros 10 años para obtener realmente ya la prescripción positiva o o usucapión y el efecto último es obtener el título que sea inscribible dentro del registro de la propiedad este título es muy importante puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien una vez se haya cumplido con todo esto esto es esto es todo pues lo tratamos de cubrir en una hora sé que es un poquito tedioso no es para realmente da para leer realmente cada diapositiva pero es porque estamos ahí está plasmado un resumen con imágenes de tratar de que se pueda entender perfectamente lo que es la posesión y lo que es la usucapión si hay alguna pregunta pues con mucho gusto aquí estamos para responderla de que no 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 no